Música Aquí de nuevo Esto, lo que les voy a enseñar no es algo que yo compré Pero... Me lo dio mi... Mi escuña Y... Ella... El size se llama... Este... Se llama tkbtrading.com Y es una compañía que es de sombras minerales Y... Las venden por... O sea, las venden por... Es como un Sam's Club Yo no sé si ustedes saben como... What is the other store? Que venden cosas por mayores Que venden cosas por mayores Cosas que... Por... Por ejemplo, estas sombras minerales Tú las puedes comprar por libra Por onza Etcétera, etcétera Y te dan la opción de... 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 Samples Y ella compró... Este... Algunos examples y... Y le llenaron... Este... Los frasquitos esos de 4 gramos Y encima de eso Presionó... Um... Dos... Dos pants De esta sombra Y como quiera le sobró Y ella me dijo que... Que la cogiera Y que la tratara Y bueno Yo la puedo tratar A ver si me gusta Y si me gustan pues... Eh... Le voy a decir que me ordenen Pero... La primera que les voy a enseñar Es esta Que se llama... Um... Curl... Reef Blue Es así Y es como... Como un azul turquesa Que se yo Está bien bonito Y trae mucho todavía Ella... Ella... Ella ya... Este... Presionó Y llenó un frasquito De 4 gramos Y como quiera Queda aquí mucho Queda mucho ahí No se si se puede ver Es ese También está El Pieces Blue Que es este color Como... Como un azul... Um... Tornasol Este... Este que es... Um... True Red Orange Y es un... Más de ser joven Es como un... 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 Mayenta Turquesa Ah... Mayenta turquesa Que animal Mayenta... Ay... Fuchsia Me quedé ahí en caja Esto Este... Este que se llama Twilight Green Y este es como un verde monte Con... Um... Con destellitos... Um... Mira todo lo que queda ahí Y está este Que se llama Pearl Pink Y este que se llama Midnight... Midnight Blue Mica Y yo lo voy a dejar Por aquí Por algún lado Este... El website Para que vayan Si están interesados Yo no las compré Lo estoy diciendo Me las regaló Mi ex cuña Para que las probara Pues eso es eso Y... Ayer me fui con mi esposo Dice que hacer compras Y... Me puse a ver Por la... Por aquí Por el... Por el YouTube Y... Me conseguí una muchacha Haciendo review De... El BB Cream De Garnier Que es nuevo Y esto dice Que es Para... Para... Um... Renews your skin Como se dice Renueva tu cara Le da... Um... Ese brillo Este... Um... Ese brillo Saludable Hidrata Y... Este... Y... Este... Para esos tonos de piel Que son un even Que son este... Diablo Se te olvidó la España I know Um... Este... Ah esos tonos de piel Tu sabes que Tienes hojo por aquí Manchas por aquí Pues esto te anivela Ese... Eso Dice que En el primer Uso Tu vas a ser Tu vas a ver Una complexión Má... Má... Anivela Este... Vas a ver Un glow natural Y vas a ver Que tu cara Se va a ver Más suave Y dice Que te hidrata La cara Por 24 horas Tiene SPF 15 Y... Y... Que te hidrata 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 Oh... Que te hidrata Ah... Bueno así se ve el paquete Yo le voy a dar unas probaditas Por un par de semanas Y les dejaré un review O algo de esto Porque no he visto review En español De esto Eso lo voy a usar Y bueno Le dejaré saber Entonces lo único Que le vi malo Fue que Solo vienen dos tonalidades Viene en light to medium Que es la que yo cogí Y en medium to dip No hay una Para las personas Que son bien blancas Eso es eso Y... Este... Espérense Y... La semana pasada Creo que fue Que no los enseñé En el video Que hice último Este... De estos labiales Y esto es De L'Oreal Inflyable Lip Color compact Y este es En el color 8 10 Ginger Y... Eso es lo que me costó Estaba en clearance Y... También este Que es de L'Oreal Que se llama Seductive Pink En el número 103 Y... Eso es lo que apague Y son estos Que tienen Cositos en el medio Y... Y... Dios mío Paciencia Ese es el color Y el otro Es... En el color Compelling Coral 402 Y... Eso fue lo que me costó Y este es el color Este que está aquí Es un coral Y estaban estos Este... ¿Cómo se llama esto? Lindo Eh... Son de... ¿Qué? No, no, no De L'Oreal De L'Oreal Esto Bomb Que se yo qué Son estos Y este es En el Nutrish Nude Y básicamente Estos son Como si fueran Como si fueran Lip Gloss Porque no se nota Eso es Ese El otro es Tender Mauve Y es ese que está Ahí Y el último Es este Que se llama Caramel Comfort Este que está ahí No sé si se puede ver Bueno Eso fue Todo lo que Todo lo que Todo lo que me compré Eh... La semana pasada Ya no lo enseñé En el último video Bueno Si tienen alguna pregunta Alguna petición Algún comentario No duden en Escribírmelo Y bueno Las veré en el próximo video Los quiero un montón Bye bye